Bienvenidos al Talk Show número 12 de Prestige Panamá Realty. Mi nombre es Willon, gerente de mercadeo. Y mi nombre es Evelyn, gerente de ventas. En el día de hoy te vamos a decir 5 razones para mudarte a Chiriquí. A diario recibimos llamadas, consultas e emails de clientes en la ciudad de Panamá o cualquier otro punto de la República. Muchas de estas preguntas son, ¿cuál es el proceso para mudarme a Chiriquí? ¿Por qué debo mudarme a Chiriquí? ¿Cuáles son las ventajas? Y en el día de hoy queremos hablarte acerca de estos puntos. ¿Por qué debes mudarte a la provincia de Chiriquí? Punto número 1. El tráfico es más fluido en Chiriquí. Nuestros trajes son más cortos, duran alrededor de 10 a 15 minutos en horas pico como al mediodía, en la mañana y tal vez al final del día. Pero en abril te puedes mover mucho más rápido. Todo está alrededor de 5 a 10 minutos y no hay que esperar trajes de una o dos horas. La segunda razón por la que te debes mudar a la provincia de Chiriquí es porque en definitiva puedes adquirir viviendas más baratas. Y cuando nos referimos a viviendas más baratas es precisamente porque puedes recibir mucho más por la misma cantidad de dinero que estarías pagando en la ciudad de Panamá. Puedes adquirir casas o viviendas con mucha más área de construcción y con lotes de terreno rondando a los 600 metros cuadrados. En el punto número 3. Costo de vida más bajo. En nuestro costo de vida en Chiriquí podemos notarlo en la parte de la educación. Los colegios, las escuelas son mucho más económicos que en Panamá. En la parte de la comida puedes viajar al volcán y comprar todas tus verduras y vegetales prácticamente a precio de costo. Y en la parte de salud puedes ir a tus consultas, puedes comprar tus medicinas algunas hasta mucho más económicas que en la ciudad capital. Punto número 4. Mudando hasta Chiriquí puedes obtener una mejor calidad de vida. Y esto redunda a que no pasarás tantas horas en el tranque. Adicional puedes levantarte más tarde y llegar a casa más temprano. E inclusive gozar de un almuerzo en familia con tus hijos. Debido a que todo está relativamente cerca en un periodo donde no más de 10 a 12 kilómetros. Quería agregar que en la mejor calidad de vida equivale para mí a tiempo. Y tiempo significa hacer hobbies, hacer ejercicio, estar con tus hijos o hacer algo que simplemente tú quieres invertir en tiempo. Y en el punto número 5. Tenemos oportunidades de negocio. Este es uno de mis puntos favoritos porque si tú quieres venir a David a traer tu negocio lo más seguro no vas a tener competencia. Y si hay, solamente hay una o dos compañías que van a hacer lo mismo que tú. Significa que te puedes diferenciar y captar nuevos clientes y crecer muy rápido. Que a comparación de ciudad capital posiblemente hayan 10, 30 haciendo lo mismo. Si estás pensando en mudarte a Chiriquí y tienes muchas preguntas relacionadas al tema tales como colegios, oportunidades de negocios, viviendas para vivir, alquilar o comprar no dudes en contactar a Prestige Panamá Rieti que con gusto te atenderemos. Y recuerda que en Chiriquí tienes la oportunidad de estar en Boquete, Volcán, Cerro Punta y Playa en un periodo de no más de 30 minutos. Anímate y múdate. Y en el cupón de la semana tenemos a JD Eventos. Evelyn, coméntanos qué nos ofrece JD Eventos. Bueno, para todas las familias que tienen niños pequeños o incluso niños de 10, 11, 12 años JD Eventos les ofrece animación para sus cumpleaños o fiestas infantiles. Ya saben que recibirán un 10% de descuento así que contráctelos. Preguntar por Kelly. Y en nuestro segmento, ¿qué hay de nuevo? Cuéntanos, Willion. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué recomendación tienen estas semanas para todos nuestros amigos? Una actividad bien interesante para hacer los domingos. Tal vez para los chiricanos no sea tan nueva, pero para otras personas de otras provincias tal vez sea algo diferente, ¿no? Viajar a la frontera te puede tomar alrededor de 40 minutos, pero caminos a la frontera en San Andrés puedes parar por un almuerzo en el restaurante El Rey. Ellos se especializan en la comida del día panameña y te puedes tomar un sancocho, los tamales, el agua con raspadura. Es un lugar muy bueno para tu almuerzo. Ya de camino puedes llegar a la frontera, estás ahí prácticamente de 10 a 15 minutos. Puedes ir de compra o si no comiste nada, puedes cruzar la frontera a pie, irte a alguno de estos restaurantes que son de comida típica de Costa Rica y puedes tener un almuerzo también interesante. Está alrededor de los 8 dólares. Es un poquitito más caro que en Panamá, pero vas a disfrutar de algo diferente. Así que ya saben, amigos, si quieren gozar de un almuerzo típico panameño, acérquense al restaurante El Rey en San Andrés o bien vayan hasta la frontera con Paso Canoas y degusten un típico almuerzo costarricente. Las ventajas de estar cerca de la frontera con Costa Rica. Recuerden suscribirse a nuestro canal, darle clic a la campanita para recibir notificaciones cuando subamos otros talk shows, compartirlo con un amigo que necesita esta información y comentarnos en la parte de abajo si tienen alguna pregunta. Y recuerda que en Prestige Panamá Realty, la prioridad eres tú. ¡Suscríbete al canal!